Es el Nuevo Testamento desde el griego original. ¿Cómo va el video? Se corrigieron. Me falta mucho. Va a estar como en unos 25 minutos. Un Dios altruista. Romanos 15.3 nos dice que Cristo... Espírese, pastor. Ya me toca grabar. Ya me toca grabar. ¿Está mentiendo? ¿No es justo? ¿Todo ya termino? Dos mil años más tarde. Esos mis compañeros de Número Radio de verdad que son bien pacientes. Nada que ver, son súper impacientes mis amigos. ¿Te pasa que la paciencia no es lo tuyo? Te entiendo, pero ¿sabías que la impaciencia puede afectar tu salud mental y tus metas? Hoy en 100 Rodeos vamos a hablar de cómo balancear la acción con la paciencia. Bueno, porque es que paciencia no es igual a la pasividad. A veces te frustras demasiado rápido. ¿Cómo sería aprender a identificar esos momentos y no, boom, explotar? Spoiler, la Biblia tiene algo que decir sobre esto. Y no te preocupes, también te daremos técnicas para calmarte cuando la impaciencia te gane. ¡Oh! ¡Apúrate! ¡Tú sí que no aprendiste de la paciencia! ¡Pero no sé pora! ¡Pero sé paciente! Es más, te invito a que veas Sin Rodeos. Y ustedes, amigos, también los invito a que vean Sin Rodeos. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós!